Bueno chicos ya preparados para para ir a entrenar una hora y media en el circuito de Balnor que está súper súper guapo y bueno ya viviendo un ambiente que es increíble hasta no venir aquí y verlo pues no se conoce ahora vemos el circuito vale guapo peralte doble ah ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo tienes hoy, Vlad? ¡Eh, nada! ¡Está muerto! ¡Y luego me voy a dar un poco! ¡Vamos! ¡Ya! Y por arriba y por abajo ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los de los hombres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Sorciéndolo en España, ¿no? ¡Si! ¡Ah! ¡Ahora, ha tenido un placer! ¡Venga, tío, igualmente! ¡Ahora, después te paso algún cortito! ¡Venga, venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Gracias!